Música Soy Claudio Navea, soy el director de Administración y Finanzas de GAM. Quiero invitarlos a participar. Miren, estamos recibiendo ayuda para los donificados de Yumbel. Nos vamos a ayudar con artículos de aseo, ropa de niños nueva, alimentos para mascotas que últimamente se nos incorporó. Todo lo que sea para aseo del hogar, detergente, cloro, lim, lava-losas. Estamos organizados desde el Ministerio de Cultura, nos está colaborando el MIM con los voluntarios, el Centro Cultural Gabriela Mistral y toda la red de salas que también está ayudando. Están incorporados a nosotros, todas las organizaciones culturales que se han sumado desde el Ministerio. Estamos recibiendo aportes desde las 10 hasta las 6 de la tarde, desde lunes a domingo, en la Plaza Oriente del GAM. Estamos ubicados en Alameda, 2, 2, 7. Vengan cuando quieran, nos esperamos acá y vamos a seguir recibiendo hasta el día 25 de febrero. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodrigo Díaz. Soy trabajador del Centro Cultural Gabriela Mistral y hoy día estamos en el Centro de Acopio esperando por sus donaciones, por si quieren venir y ayudarnos para poder parar esta tragedia. Hola, mi nombre es Nicole Lagos. Hoy lunes vinimos con Gabriela a ser parte del voluntariado, de la recopilación y acopio de donaciones. En la mañana cuando llegamos, en realidad, como que estaba muy lento el movimiento, pero de repente llegó un camión muy grande con muchas cosas, donde venía comida para perritos, para gatos, comida para gallinas, un montón de artículos de aseo, comida y la verdad es que te llena el corazón como saber que la gente en realidad está súper preocupada. Esto yo antes lo hacía cuando estudiaba, pero ahora con el tiempo laboral es más difícil. Estoy tratando de aportar con un granito de arena para todas las personas que lo perdieron todo en los incendios. Gracias.